Ayer salió de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos? Una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo. Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. Gracias.